Y se me ha levantado Ay, mi vida No te puedo pasar No te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar Ay, mi vida No te puedo dar Noche sin ti A ganar mi soledad A veces te estaba a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no se fue por ni nada Si quieras Yo como te encuentro Que en mi no se lo estrenó Que te vayas de vuelta Que en mi no se lo estrenó 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 Al escuchar la que crees que tú Tengo un acuerdo de ti Es solo gracias, muchas gracias